La Cámara de Senadores hizo entrega de una placa que declara de interés nacional la campaña Yo amo mi vida, uso tapabocas y también cinturón de seguridad de la organización Seguridad en las Rutas. Esta asociación de utilidad pública reconocida hizo un trabajo extraordinario, implementó varias campañas, inclusive después la amplió en época del COVID y por eso es que la resolución que se solicitaba era ver la forma de que la acción de seguridad en las rutas, más conocido como ser, fuera después de 22 años reconocido en base a una campaña de interés nacional del 2020-2021 Yo amo mi vida y la prevención de los siniestros viales. Nos pone contentos que después de esta organización, Asociación Seguridad en la Ruta, aparecieron otras y otras asociaciones. Ojalá que en todas las ciudades, en todos los departamentos se tenga gente que trabaje por la siniestralidad, que asusta mucho. Uno porque la gente parece que ya está acostumbrado a ver accidentes, gente morir en la ruta y eso de tres muertos por día está subiendo. Tenemos que parar. Todos, todos somos responsables.